¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. Espera, es que estoy viendo a ver si lo doy un momento. Es que a veces va mal de esto. Es que estaba comiendo tan tranquilamente y digo, va, ahora me voy a tomar un ratito y se me ha olvidado que no había grabado. Por un momento se me había olvidado que no había grabado y he dicho, pues si me tengo que ir a clase, me tengo que grabar ya. Vamos a seleccionar abráceme y verás, sí, otra vez violeta, sí. Así os calláis un poco. No, es broma. No sé, vamos a seleccionar a esto, que lo vi en un comentario, me habían dicho muchas canciones. Y dije, pues vale, pues hacemos esta. Ahora, vamos a seleccionar. Abráceme y verás, violeta. Esto imagino que será un extracto de... o de la peli, porque me quise decir que también había peli, o de la peli, o de la... o de la serie. No sé si voy a poder subir esto, la verdad, porque como es de... Fíjate, es de Disney. Como es de Disney y tal... No sé si va a ser posible subir, no tengo ni idea, no... No sé, ya veremos, ya veremos. Ah, no, esto es en directo. No me digas lo que piensas Creo que lo sé Solo mío de un instante Y lo adivinaré Claro, ¿esto es peli o esto es directo? Porque parece directo, pero parece peli. Los comentarios están desactivados, ahora que esto es para YouTube Kids. Joder, ¿cómo estamos? Madre mía. Esto es peli. Sí. Muy bien, Jorge Blanco. Ala, ahora que cante a Disney. ¿Qué? ¿Qué pasa? Prefiero a Disney. ¿Qué? Dios, cómo canta. Es diferente a Disney. ¿Quién es esta? ¿Quién es la palabra que me hace sentir bien? Pero, ¿cómo, cómo, cómo están jugando con mi mente, con mi cerebro? Es un... Es un live metido en una peli. Es un... No, no... ¿Cómo que...? No me estoy enterando yo de esto, ¿eh? ¿Qué es esto? A mí, vea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien has bajado ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Quédate junto a mí! He entendido, quédate con Tony. ¿Y yo quién es Tony? Pues el perro. No, ¿eh? Voy a subir esto un poco. Claro, es que a mí se me hace muy raro ver esto ahora. Tras ver la tineda ahora se me hace esto muy raro. Por cierto, Daily Update. ¿Qué tal está, papi Stouse? Stousell, está ya mejor, ya está mejor. He visto una foto de Tony con... Con él y con el hermano y con la madre y todos. O sea, sé que... Sé que salió todo bien. Pero que está todavía pachuchillo. Sigue igual. Me deís los comentarios, porfa. Gracias. Lo quiero. Eso, que se me hace raro verla así. Aquí yo veo cosas, pero claro, si es peli, pues claro, lo que voy a ver es una peli. ¿Y qué es de este tío? ¿Este tío sigue cantando? ¿Este tío qué hace? ¿Sigue actuando? ¿Qué hace? No entiendo. Y me habéis dicho que esto es un... ¿Jorgini? Algo así me pusiste en los comentarios. ¿Jortini? ¿Tinorge? No, es Dinorge, es horroroso. Es que es canción flow. Es que haya un momento. Es flow totalmente... High School Musical, cuando te conoces y tal. Y como me gusta, te quiero. Besito, besito. ¿Sabes? Es un poquito así. Claro, me falta lore. Estos dos en la serie, claro, es que la serie... No, no me voy a ver Violeta. Me niego a ver series porque las series duran 7.000 capítulos, 8.000 temporadas y estoy harto de las series. Me dan mucha pereza las series, perdóname. Es que me dan mucha pereza. ¡Feliz! No, pero quiero creer que en Violeta le hacían cantar a Tini como ellos querían y cuando dejó de ser Violeta, no dejó de ser Violeta, dejó de ser Hanna Montana, encontró su voz y tal y... No sé, es lo que me imagino, ¿eh? Porque canta totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver. A la guapa, qué guapa está. Tú no, Jorge, tú no. Tú no estás guapo. Un poquito sí. Pero es que sin más, no es mi tipo, ¿sabes? Eh, sin más. Eh, Tini... ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se van a besar. O se besan o se abrazan. O Jorge la tira para arriba, eh. Pero no puedes porque tiene un vestido y se le va a abrir el culo. No, no puedes hacer eso. Claro. El Jorge tiene la típica cara de tío que odiaría. En plan, que lo veo y me cae mal. Totalmente. Claro, y me pone estos extractos. ¿Este quién es? ¿Este por qué está tan proud? ¿Este está proud? ¿Este está orgulloso de lo que está pasando? Que es lo que necesito y no encuentro la más. ¡Ay, que se me cae la botella! ¡Qué susto! Vale, me la juego, me la juego. Esto es la final de canto y va a cantar... Jorge solo. Y de repente aparece Tini en el último momento. No sé qué decirte. Yo creo que es eso. ¡Qué guapa! ¡Y no me pongas esos ojitos! ¿Ves lo que te digo? Lo que os dije en el otro. Tini de Violeta es full vestiditos, full princesita, jijiji, jajaja. Lo que hace Disney, ¿eh? En fin. No, 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 no Se ha puesto Tini ahí en plan Ah, que están viendo todos ustedes Como estamos cantando Sí, sé que esa no es la voz de Tini Pero lo quería hacer en plan telenovela ¡Ay! ¡Coño! Bien, ¿no? Ha estado bien Ahora, ¿veréis el vídeo? Pues no lo sé A lo mejor no lo podéis ver O tiene cositas ahí para que se tapen En fin, cositas del copyright No pasa nada Gente, espero que os haya gustado ¿Queréis más? Me lo decís ¿No queréis más? Me lo decís Comentadle para los ritmos ¿Qué le haces si les apetece? Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch Y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Hasta luego!